¿De dónde mandaron el reductor? No vamos a echarle la fronca, ¿ya? ¿Sencilos para qué? No hay que hablar, pero es una máquina sencillo para que. Ah, bueno, adentro como que sí, obviamente. Y es una serie que ahora es, estaba aprobando la máquina. Vamos a encarnar obviamente... ¿De dónde se tiene el... Dice que ahora se le van a dar el suple ¿Qué otra cosa? Ya no fue la otra cosa Dile que ahorita se lo manda Pero hace un reporte Hace un reporte Hace un reporte Baja la desesperación un poquito A ver Dile que también estoy escuchando el video A ver Si quieres si Puedo ponerla abajo Si Si Hernando Si ya me le dije Que ahorita que me aguantara un poquito Y ahorita le he regresado a la llamada ¿Le dijiste? ¿Cuánto? Dale Bien 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 Y Bien 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 Pol% Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.